Dicen que estaban todos ahí Un saludo capitán, en el medio, un saludo Se ponían medio nerviosos con las niñas Estaban raros Nunca salparon Nunca salparon Se vestía camisa floreada Bermudas Y zapatos No hay vacaciones de caliente No, pero no hay vacaciones de caliente Dicen que estaba ahí Venía el amigo Adelante de pibes y pibas 19, 20, 21 años Sacó el amigo Y ahí estaban los pibes Que eran ráquidos, eran grandotes No eran grandotes que yo No, está bien, era capitán No era pirata No era Ahí los pibes llegaban tranquilos Bueno, sacajaban Estaban desnudos Estaban re desnudos Se Waldir O que tenían Me he tirado Epa, ypa, ypa No pasa nada Lo barro Y si, como que estaba pasando Un saludo Una pictora Gracias.